Con el profesor Ito Iturriaga hablamos del lanzamiento de Zumba, que tiene lugar hoy sábado a las 19.30 en el gimnasio de Avenida 3 de Abril. Por ahí la gente se pregunta, pero ¿qué es esto de Zumba? ¿Te cuento algo o no? ¿Contamos algo? Porque la gente dice, ¿qué es Zumba? Bueno, hoy es un día especial, Rosana, porque el gimnasio Performant crece ofreciendo, pero pensando en ustedes, pensando en los alumnos, en nuestros amigos, en los que confiaron en esta firma, y crece porque ofrecemos hoy un programa internacional. Zumba es marca registrada, es una clase de baile muy divertida que propone desestructurarse. O sea, es todo lo contrario a esa estructura de las métricas, de las octavas, de la metodología. Es simplemente, se den cuenta que entras a un boliche y sacas el yo interno, el indio que tenemos acá guardado, y empezamos a bailar. ¿Beneficios? ¿Beneficios de esta clase? Beneficio, lo más importante, es la diversión. El ser humano busca diversión. Buscamos diversión hasta en un partido de fútbol, buscamos diversión a localizar un canal de televisión que no nos atormente con problemas, y buscamos diversión en el gimnasio. Entonces, el beneficio más importante es emocional, psicológico. Venís, te olvidás de los problemas, una hora te regalás con Zumba. Y aparte hay otros beneficios también que no podemos dejar de mencionar, que no son menos importantes, como que el hecho de bailar, de liberar las energías, te quema, te consume muchas calorías, que también te favorece la pérdida de peso. Hoy, sábado 27, ¿en qué lugar y en qué horario? Hoy, sábado 27, estamos desde las 7 y media de la tarde, ojo que están todos invitados. Eso es muy importante, Rosana, que es una clase abierta y gratuita, para que la gente conozca, para que la gente vivencie, para que se mezcle con nosotros, que pase a formar, aunque sea por una tarde, la familia Performan, y disfrute a las 7 y media de la tarde en el gimnasio de la Avenida 3 de Abril 1055. Que pruebe y después decide. Probas y después te quedás en Zumba. La semana que viene, estas imágenes. Claro, por supuesto, mostramos las imágenes de Zumba de la clase lanzamiento, con Wally, con Mariana y con el profe Manuel Vega. Éxitos. Muchas gracias, chau.